Si sigues soñando con un día así Pasará mil años más de conseguir Aunque todos te pidan, ven a la realidad Aunque todos te digan, dejad de escapar Si consigues un poco de verdad Con horas tan lentas que pasan sin fin Los días más tristes, caras infeliz Ahora te digo, solucionalo Ahora te digo, para por favor Si consigues un poco de verdad Si consigues un poco de verdad Si consigues un poco de verdad Con horas tan lentas que pasan sin fin Los días más tristes, caras infeliz Ahora te digo, solucionalo Ahora te digo, para por favor Si consigues un poco de verdad Que questo o no No te digo Oscar No te digo, no teuction Llego